¿Sabías que? La Tierra no es una esfera perfecta. Habitualmente se representa a nuestro planeta como una esfera perfecta, pero esa no es su forma precisa. La Tierra está achatada en los polos, por lo que su forma se asemeja más a una elipse que a una circunferencia. Como sucede con otros planetas, el efecto de la gravitación y de la fuerza centrífuga producida por la rotación sobre su eje genera el aplanamiento polar y el ensanchamiento ecuatorial. Así, el diámetro de la Tierra en el Ecuador es unos 43 kilómetros mayor que el diámetro de un polo a otro. ¿Sabías este dato?